¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, mi queridísima Paz! ¿Qué estás tirando con la música? Estamos en salsa. Estamos chéveres, 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 mi querida Pátima. Nosotros felices, felices de llegar a todos sus hogares y sobre todo de leer un mensaje a la gente que nos escribe y nos piden también mucha información y para eso estamos también aquí en Conecta Perú. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial que tú no te puedes perder porque se vienen unas cosas increíbles. Así que arranquemos de una vez. ¡Esto es Conecta Perú! Y ya estamos conectados en redes sociales. Tú sabes que nos conectamos en Facebook, en Twitter y también, perdón, en TikTok y también en Instagram como Conecta Perú TV. Y te quiero contar, mi querida Pátima, que hoy, 21 de abril, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, Vanessa nos contará acerca de unos proyectos innovadores con mucha creatividad y aporte social. Bueno, y hoy también estaremos hablando en el programa sobre la donación de sangre. Pero, ¿cómo hacer una donación responsable? Bueno, no pueden perder esa entrevista que vamos a tener. Y además, un testimonio maravilloso. Así que, quédense conectados para que sepan cómo donar sangre. Además, también tenemos inclusión laboral. Se está cumpliendo la cuota de contratación de personas con discapacidad en las empresas. Eso, que además nos importa muchísimo, lo sabremos aquí en el programa hoy. Y un tema que nos ha estado preocupando desde hace mucho tiempo es la violencia en la sociedad. Tenemos, por supuesto, vulnerabilidad con nuestras mujeres, con nuestros niños. Y en el caso de las mujeres, hoy vamos a tratar de entender qué podemos hacer y cómo está afectando la sociedad y cómo nosotros, desde casa, podemos evitar estas situaciones de violencia. Fátima, hoy vamos a vivir la fiesta del dulce peruano. Vamos a recordar esos postres de antaño que nos gustaban tanto. El rampañote, el sanguito, el guarguero. Cómo me gustaba el guarguero, Fátima. ¿Hace cuánto tiempo no comes un guarguero? Uf, llevo años. ¿De verdad? Sí, yo iba con mi mamá a la playa Villa y había una señora que vendía para mí los mejores guargueros de Lima. Una cosa deliciosa que se te chorreaba el manjar por un lado. Riquísimo, riquísimo. Así que hoy día vamos a hablar de nuestros postres. Bueno, y recuerden que estamos súper conectados. Nos pueden seguir en el Facebook, en Instagram y también en el TikTok a través de ConectaPerúTV. Y siempre atentísimos acá, Cris y yo, para poder escuchar todas sus demandas y tratar de traer aquí a los expertos, a los especialistas que nos puedan dar soluciones. Así que además estamos muy agradecidos con toda la gente que siempre nos pone todas sus dudas. Y de eso se trata. Que ustedes nos pongan cual sea la duda que tengan para que nosotros podamos conectar con la realidad. Bueno, ustedes también son parte fundamental del programa. Nos pueden enviar de repente una foto, nos pueden comentar cuál es el dulce que más les gusta o ese recuerdo que tienen de la abuela. Y acá Cris decía que hace mucho tiempo no se comió un guarguero. Yo he probado un guarguero hace muy poco gracias a mi amiga Elizabeth Duá, que prepara unos guargueros deliciosos. Pero hoy también vamos a tener una experta en dulces para que ustedes puedan saborear desde casa y por qué no animarse a prepararlos. Muy bien, Cris, seguimos con mucha información importante en el programa. Así es, Fátima. Día mundial de la creatividad y la innovación y nuestra queridísima Vanecita, más conocida como Motorratón, ya está en Surco. Buenos días, Vanecita, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor, todo esto que tiene que ver con la creatividad y con el Día Mundial. Así es, Cris, Fátima. Y a todos nuestros amigos de Conecta Perú, hoy viernes 21 de abril estamos celebrando el Día Mundial de la creatividad y la innovación. Y qué mejor, presentándoles a ustedes tres proyectos peruanos con valor social. Para mayor detalle, conversaremos con Claudia Alivares, quien es directora académica del diseño de Toulouse Lautrec, quien nos comentará un poquito más sobre estos proyectos y también una feria muy interesante que ustedes no se pueden perder. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, les cuento, de hecho, por el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, mañana estamos haciendo un evento, un super evento que se llama Materia Creativa, donde vamos a tener todos los proyectos con valor social o con propósito, que le llamamos nosotros, desarrollado por nuestros estudiantes, los van a poder ver, pero además tenemos varias actividades, como por ejemplo el Balcon Show, que va a ser un evento de desfile de moda que viene a ser de las promociones anteriores de la carrera de moda y muchas actividades, más talleres, workshop, etc. ¿Y qué tenemos por aquí? Este es el proyecto Pijamas Felices. Exacto, este es un proyecto que nace desde la carrera de moda, es un proyecto multidisciplinario, nace de la carrera de moda, donde ellas investigan el tipo de tela para poder desarrollar una pijama para niños con quemaduras, para niños del Instituto Nacional del Niño, de Salud del Niño. Se trabaja con la ONG Juguete Pendiente, se hace la propuesta y luego se trabaja con el área de diseño para poder crear un packaging que además sea lúdico y que los niños que tienen largos días en el hospital puedan tener en qué entretenerse. Por otro lado, tiene impresiones 3D, entonces esto también sirve como una máscara para que los niños puedan jugar. Es una pijama, por eso lo llamamos Pijama Feliz, porque cura al niño y además le da ese espacio lúdico y de entretenimiento que no tienen normalmente en los hospitales. Es un proyecto con propósito, cerrado, creado por nuestros estudiantes tanto de moda como de diseño y producto. Muchas gracias y continuamos con este breve recorrido porque también tenemos a una estudiante que nos va a presentar este proyecto que se llama HUAWA, Proyecto HUAWA. Coméntanos, ¿qué tal? Bienvenida a ConectaPerú. ¿En qué consiste? Bueno, más que todo el muñeco consiste para los niños con TEA, les ayuda a desarrollar sus habilidades motoras, sociales e interactivas porque cuenta con una cabeza girable, con 6 caritas diferentes, con diferentes emociones, con las cuales el niño se puede ir identificando, como tristeza, enojo, felicidad, asco, susto, asombro, ¿no? Y también las piezas se pueden retirar y se pueden ir cambiando, también le puede proporcionar algo más lúdico al niño para que se pueda divertir. Y en la parte del frente tiene un diseño entre 3 profesiones, que sería como chef, bombero y policía, que son las profesiones que suelen ser más llamativas para los niños entre 3 a 5 años. E igual el empaque se puede desplegar, cada uno cuenta como una cartilla diferente, entonces el padre puede interactuar con su niño, puede jugar con ella e identificar las caritas también. Sabemos que este juguete ustedes ya lo han, han brindado una donación a una asociación, pues que de padres que tienen a sus menores con el trastorno del espectro autista. Sí, sí, se realizó una donación a Abrazando TEA, que es una asociación para niños con TEA, y se hizo una donación en la cual los niños se pusieron a prueba, lo jugaron y se divirtieron. Excelente. Y continuamos con más porque ahora en estos, en esta coyuntura tan complicada que tenemos en nuestro país, sobre todo casos de violencia a la mujer, un grupo de estudiantes está realizando un prototipo pues extraordinario. Coméntenos sobre Proyecto Iris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de la carrera de diseño de producto e innovación y les presentamos a Iris. Iris es un dispositivo de auxilio rápido para casos de violencia contra la mujer y nuestro propósito es hacer que ellas se sientan más seguras al momento de salir solas a las calles. Y en este sentido, ¿en qué consiste? Bueno, actualmente todavía nos encontramos en la fase de prototipo. Estamos queriendo que Iris sea un wearable portable, que puedan usar las mujeres en el día a día y buscamos que el funcionamiento sea sencillo. Como ven, acá tiene un botón y este botón se presiona tres veces y eso permite mandar la última ubicación mediante GPS del usuario al contacto de emergencia, ¿no? Y eso nos permite sentir más seguras. Este definitivamente va a ser un proyecto que va a revolucionar, así que estaremos muy al pendiente sobre las fases una vez que se termine. Con esta información y esta excelente noticia para todos nuestros amigos, regresamos a estudio con ustedes, Christopher Fátima. Venecita, esa noticia de Iris me encantó. Y de hecho que hay que fomentar muchísimo más estos proyectos que tienen mucha creatividad y que además ayudan a muchísimas personas. Fátima, ¿tú te imaginas poder trabajar con muchos proyectos así, tipo como lo que está haciendo la TULU, que viene apoyando? Eso es, de eso se trata, que es que se multipliquen más estos programas. Claro, y que finalmente lo que aprende la universidad termine con un proyecto que tenga solución para la sociedad, ¿no? Muchas veces las cosas se quedan ahí en la biblioteca o en el repositorio de las universidades, pero felicitamos que nuestros jóvenes tengan justamente esa posibilidad de, a través de la creatividad e innovación, poder dar soluciones a problemas que tenemos todos. Buenísimo, buenísimo, como también es buenísimo todo lo que tenemos en el programa, pero nos vamos al primer corte y ya regresamos. Tú sabes que estás aquí en Conecta, Perú. Y ya estamos de regreso y ya sabes que tú te conectas con nosotros en redes sociales, arroba ConectaPerúTV en Facebook, Instagram y también TikTok. Fátima, la importancia de donar sangre, pero además también la importancia de donar sangre de manera responsable. ¿Tú te imaginas en tu vida haber donado 159 veces? Bueno, y justamente vamos a hablar desde el testimonio y también sobre las políticas de salud. Justamente hoy nos acompaña el doctor José Fuentes Rivera, el director del Banco y Hemoterapia del Ministerio de Salud y nuestro testimonial que es Mateo Bautista, religioso de la Orden de San Camilo. Una orden que siempre está hablándonos con este santo, ¿no? De la salud, de la caridad y de los enfermos. Bienvenidos. Y realmente esa cifra que has dicho es impactante. Impactante. ¿Cómo están? Bien, tranquilos y gracias por la invitación. Creo que deberíamos conversar un poco sobre definir qué cosa es la sangre, ¿no? Así es. Y bien interesante. La sangre es un medicamento esencial porque salva vidas. O sea, siempre pensamos que hay que donar sangre. Pero si usted no tiene sangre como medicamento, no lo entiende, no va a entender que salva vidas. ¿Y dónde está esa sangre? En la población. No hay en los hospitales. ¿Qué quiere decir? Que si la población no dona, no hay sangre en los hospitales. Y ahí viene un concepto. Todos podemos estar echados en alguna vez en una cama de un hospital. Nadie está libre. Entonces viene, ¿qué hago yo para evitar que estemos pidiendo sangre? Hablamos de responsabilidad social. Todos deberíamos donar sangre para que cuando lo necesitemos, esté esa sangre ahí como medicamento esencial y salva vidas. Entonces no se trata de decir, bueno, el Estado tiene que darle la sangre. No, la población tiene que ser responsable de que en cualquier momento podríamos usar la sangre y es necesario que todos donemos. Si no podemos donar, por lo menos educarnos. Algo que el señor dijo que era bien interesante, la responsabilidad social. Todos debemos tener responsabilidad social. Por ejemplo, alguien decía si determinado grupo puede donar. Puede donar, pero tiene que asumir la responsabilidad de que les va a contagiar si tiene algún tipo de riesgo. Exacto. Eso hay que decirle, no negarle. Señor, algo que nos enseñó mucho en la religión, me acuerdo del catecismo, el acto de constricción. Claro. ¿Qué era el acto de constricción? Era el acto de reconocer nuestros pecados. Entonces, si yo llevo una vida disipada, no tengo el riesgo de contagiar a través de mi donación de sangre. Digo, gracias, muy amable, no puedo donar sangre, muy agradecido con nosotros. Y eso es importante también. Mateo, tú llevas muchísimos años donando sangre, son 159 las veces que lo has hecho, tomaste conciencia de esto hace mucho tiempo. ¿Cómo así lo ves ahora tú? ¿Cómo ves la conciencia de la gente con el tema de noción de sangre? Sí, yo comencé a donar sangre el día que cumplí, 18 años. Fue como el regalo de los 18 años. Y después ya como norma, una donación cada tres meses, ¿verdad? Los varones podemos donar cada tres meses, las mujeres cada cuatro. Y así fue pasando, por casi más de 40 años, hasta llegar a la donación número 159. También es un número alto porque dono plaquetas o plasma por el método de aféresis. Y esto fue un tema de conciencia personal, pero también con un carácter de responsabilidad social. ¿Por qué? Lo acabamos de escuchar. La sangre no se fabrica en laboratorio, no se fabrica artificialmente. Se genera en el organismo, se dona desde un corazón generoso y un brazo extendido a la vida. Y por eso tenemos que formar esta cadena solidaria de donación. Porque en esta cadena de la vida, los primeros son los donantes, los profesionales la administran, la procesan. Y los pacientes, la sociedad la recibe. Por eso donar sangre es hacer patria, es pensar en los demás. Y tener un criterio muy sencillo, pero muy práctico. Pero si todos los que podemos donar sangre, donamos al menos una vez al año, el Perú va a tener sangre abundante, preparada, analizada y para todos. Claro, y me imagino que en todo este tiempo lo que escuchamos en lo cotidiano son los mitos. No, no puedo donar, me voy a quedar sin sangre. Me voy a debilitar. Me voy a debilitar, luego tengo que tomar mucho jugo. Y hay un montón de mitos que se siguen repitiendo. Y justamente aquí en el programa lo que queremos es erradicarlos y decir cuál es la verdad de la donación. En absoluto, mire, 159 donaciones y tengo que agradecer al Señor. No conozco ni la aspirina. No he tomado medicación en mi vida. Yo creo que como tenemos que donar sangre cada tres meses, no tenemos tiempo de enfermarnos. Claro, claro, trabajando, ¿no? Pero es un tema de pensar en los demás, porque no debemos confiarnos de la donación por reposición. Claro. Ah, yo voy a donar por un familiar o amigo cuando sea la necesidad. No. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente de las provincias, de la sierra, de la selva. Tenemos niños, personas con cáncer, accidentes, estamos también en zonas de riesgo. Y lo importante es que la sangre esté siempre por delante. Como decimos, sangre abundante, analizada y en previsión. Y miren ustedes, si entre 18 y 60 años, somos en el Perú unos 18 millones. Claro. Y necesitamos, doctor, unos 650.000 donantes al año. De 18 millones, posibles donantes, 650.000 donando una sola vez. Pero lo importante es que si todos los que podemos donar, donamos una vez, es que no va a haber que pedir sangre a nadie, ni corretear, ni deprisa, ni esa angustia de no llegar. Es muy angustiante tener un familiar enfermo y que nadie quiere ir a donar y te exigen porque no hay. ¿Y cómo podemos hacer entonces en concreto, doctor Fuentes? Por ejemplo, nos están escuchando muchas personas y están animadas para ir a donar sangre. ¿Cuál es el camino para llegar a la donación? Sí. Nosotros hicimos un trabajo de investigación a nivel nacional para ver sobre mitos, ¿no? ¿Por qué la gente no donaba? ¿Sabe cuál fue la primera causa? Nunca los habían invitado a donar sangre. Ah, está con el Taperú, los estamos invitando. Esto es un buen golpe a todos nosotros. Claro. O sea, con todas las políticas que se han venido haciendo y las campañas. Está pensando que engorda, se va a debilitar, eso es secundario. Pues yo quería donar y no me dijeron cuando quería ir a donar sangre. Ajá, ni cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, hablamos de donantes repetitivos. El doctor, el padre nos decía necesitamos 640.000 bolsas de sangre. ¿Ya? Perfecto. Pero si donamos cuatro veces al año, ¿no? Lo dividimos 640, tenemos 150.000 donantes. Nada más. Claro. Ya necesitamos más. Claro. Porque, a ver, siempre han oído hablar de esa palabrita que se dice periodo de ventana, ¿no es cierto? Por el riesgo. Si yo dono ahora, estoy negativo, vuelvo a donar en tres meses y estoy negativo, ya no hay periodo de ventana. Ah. Ese es el mecanismo excelente para eliminar periodo de ventana, hacer que sea la sangre segura y algo más. La persona que dona está chequeándose, por lo tanto, tiene una ventaja de pasar exámenes médicos y le van a ayudar a la población. Y mucha gente ha detectado enfermedades complicadas en el proceso de la donación y le ha salvado la vida a esa persona. O sea, la sangre no solamente al que la necesita, sino a la persona que fue a donar le ha salvado la población. Y algo importante, el que dona, por tanto, se cuida. Tiene estilos de vida sano pensando en sí y en los demás. Pero también es muy importante porque educamos en valores a los jóvenes, sobre todo, a la población. Eso es correcto. En pensar en los demás. Donar sangre es hacer patria. Donar sangre es querer al Perú. Donar sangre es decir que a ninguno de nuestros niños, ancianos, personas con cáncer, accidentados, quemados, le falte la sangre. Porque esto, yo insisto, es muy importante que tengamos la idea de que la sangre tiene que estar por delante de los pacientes, por delante de las posibles enfermedades analizadas y no tener que corretear. Por eso, permítanme que reiteren, si todos los que podemos donar, donamos una sola vez al año, no solo vamos a tener sangre abundante analizada, vamos a tener sangre hasta para exportar sangre peruana. Para ayudar a otros. Por ejemplo, las personas que no tienen conocimiento, que no han sido invitados para que vayan a donar, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden ir? ¿A qué canales de comunicación hay? Excelente pregunta. Miren lo que nos pasó. ¿Se acuerdan con COVID? Cerraron los hospitales y nadie quería ir a un hospital porque se contagiaba de COVID. Claro. ¿Qué aprendimos? Que debemos ir donde está la población. Ok. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los malls, hablamos con las empresas, colocamos nuestras carpas y la gente, después de hacer sus compras, iba y donaba sangre. Actualmente tenemos en varios sitios esos malls y ahí se están haciendo campañas. O sea, como quién va a hacer unas compras, vayan y acérquense a donar. Y el proceso no es largo, ¿verdad? No, 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. O sea, no hay que prepararse tampoco, no es que me tengo que preparar, no es que hoy día comí mucho, no, mejor mañana y no se necesita ninguna preparación. Y siquiera estar en ayunas, al revés, hay que desayunar. Bien. Sí. En este sentido es importante hacer un llamado también a los empresarios. ¿Por qué? Porque es muy importante que seamos donantes de sangre, pero no es muy importante que seamos promotores, que eduquemos a los demás a donar. Pero también es muy importante que, junto con los bancos de sangre, organicemos campañas. ¿Y cuál es el ideal? Que los señores empresarios, las señoras empresarias, ¿eh? Organicen también, por responsabilidad social, al menos una campaña en su empresa. El banco de sangre lleva todo, todo, todo a una empresa, a la universidad, a un condominio y ahí, en el momento del trabajo, del estudio, ahí se puede donar sangre. Que se tomen. Pero hacerlo por responsabilidad social. Claro, las universidades, instituciones públicas, empresas privadas, y aquí hacemos entonces un llamado y se comunican con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud lleva todo lo necesario. Hasta los canales de televisión también pueden hacer una campaña. Ah, también, claro, acá el padre ha dicho, ¿ah? Estamos en la campaña en Conecta Perú con todo el IRTP. Los muchachos que están bien fornidos, perfecto. Mira, acá tenemos la gotita. Importante donar, importante ser responsables, hacerse un chequeo también antes de hacer la donación para saber y quedar claro que todo está bien. Y sobre todo, mi querida Fátima, hay que concientizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que por una donación quizás pueden salvar una vida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que se hagan más campañas y las puertas del programa quedan abiertas para promocionar la campaña que sea. Bueno, y gracias por todo ese trabajo que realiza el equipo. Sé que es un trabajo en equipo. Y padre, gracias por venir acá a darnos un testimonio de valentía y de que todos también podemos seguir este camino y solamente hay que decidirlo. Gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahora, nosotros continuamos con el programa porque todavía tenemos mucho más Conecta. Así que no te muevas, nos vamos a la pausa. Y ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Fátima, se está cumpliendo con la cuota laboral para personas con discapacidad, que es un tema importantísimo que nos interesa mucho. Bueno, y justamente ya tenemos aquí en el estudio al doctor Víctor Hugo Vargas. Él es director de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Doctor Vargas, bienvenido a Conecta Perú. Y para hablar de ese tema, como decía Christopher, tan importante. Y nos gustaría empezar un poco con la teoría, es decir, ¿qué exige la ley y qué dice respecto a la inserción laboral de la persona con discapacidad? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana y con todo el Perú a nivel nacional. Y efectivamente es un tema fundamental para las personas con discapacidad, que somos más de 3 millones de personas a nivel nacional. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el Estado está obligado a contratar al 5% de personas con discapacidad y las empresas con más de 50 trabajadores el 3% de personas con discapacidad. Eso es una norma que está desde el año 2012 y que estamos tratando, tanto el sector público como el sector privado, de impulsar su cumplimiento en todas partes. Y cuando vemos la norma en la realidad, doctor, ¿esta cifra llega? ¿Llega a cumplirse el 3%? Lamentablemente hay todavía un bajo cumplimiento, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos que desde el propio Estado se está haciendo. Eso se está incrementando progresivamente. El año pasado nosotros fiscalizamos a 118 instituciones del Estado y hemos encontrado que hay un cumplimiento del 7%. Muy pocas empresas, muy pocas instituciones, pero no quiere decir que las otras no contraten. Sí están contratando, pero falta, ¿no? Son más de 1.300 personas que hemos identificado que trabajan en estas 118 instituciones. ¿Y qué es lo que le dicen? O sea, ¿por qué no cumplimos las cuotas? ¿Cuáles son esas primeras respuestas que nos dan tanto el sector público como el sector privado? Bueno, ahí hay varias barreras todavía que hay que superar. Algunas de tipo normativo, ¿por qué? Para contratar a personas con discapacidad, estas deben estar certificadas. Y ahí tenemos un problema porque la certificación de la persona con discapacidad a nivel nacional todavía está muy lenta. Alrededor de 500.000 personas recién certificadas de un estimado de más de 3 millones. ¿Quién certifica el sistema de salud, tanto público y privado, a nivel nacional? Y ahí tenemos todavía un cuello de botella que debemos resolver y en eso estamos trabajando, por ejemplo. Y ahora, en todo este proceso, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes necesitan para que estas sanciones lleguen? ¿Cuáles son las sanciones que se les implanta a las empresas que no cumplen con el porcentaje? La norma establece que hay multas entre 10 y 12 UITs para el caso de incumplimiento de la cuota de empleo. Y la multa no es muy alta, como podrán ver, pero genera algunas resistencias todavía en las propias entidades privadas también para el cumplimiento. Pero fundamentalmente eso pasa mucho por el desconocimiento de las reales capacidades que una persona con discapacidad pueda tener para desenvolverse adecuadamente y cumplir con una labor en el trabajo. Son ciertos mitos, una idiosincrasia, una actitud y una cuestión psicológica de la gente respecto a la persona con discapacidad. Se cree que no puede hacer cosas cuando es al contrario. Las personas con discapacidad debidamente preparadas, capacitadas, entrenadas, podemos ser muy productivos y aportar grandemente al Estado, a la empresa y a la sociedad. Claro, y además creo que es algo importante porque contamos con muchas familias, con niños, con alguna discapacidad. Y es decirles, mira, vas a lograrlo todo, pero también que sepan que en el mundo real van a poder desarrollarse a través de un oficio, una carrera técnica, en la universidad y finalmente aportando a la sociedad. Es un mensaje también para ellos. Exactamente, sí se puede, sí podemos y debemos trabajar todos en esa línea porque la inclusión es un derecho de todo ser humano. La vida digna, con respeto, con igualdad de oportunidades, con equidad, eso es lo que pedimos las personas con discapacidad, que la sociedad y el Estado responda frente a esas necesidades específicas. Cuando tenemos las condiciones adecuadas, podemos desenvolvernos como cualquier otra persona en cualquier terreno de la vida, del trabajo, de la sociedad. Es posible, pero necesitamos esa oportunidad que no se nos trate con discriminación y que se nos den la equidad. Por ejemplo, accesibilidad en las comunicaciones, tecnología y sobre todo, lo más importante, la actitud de poder darle esa oportunidad, como siempre decimos. Y doctor, para las personas que de repente nos están escuchando y se quieren comunicar, quieren tener un poquito más de información, ¿cómo pueden hacer para acceder a ustedes? El CONADIS, a través de sus diferentes servicios de atención, estamos prestos a poder orientar, asesorar, tanto a las entidades públicas, como a las empresas, a las familias, a las organizaciones y a las propias personas con discapacidad. Para eso, basta que se comuniquen con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, LinkedIn y también a través de la línea telefónica, a través del 0800 00 151. Y ahí vamos a poder darles todo el asesoramiento, toda la información que requieren para poder cumplir con estas tareas, para acceder a los servicios, a los beneficios que las personas con discapacidad y las empresas también tienen en ese caso. Y ahí es importante, les quiero decir, una empresa que contrata personas con discapacidad recibe beneficios del propio Estado en la reducción del impuesto a la renta, por ejemplo. Ahora, importante lo que acaba de decir, doctor, porque esto ya más allá de las autoridades también cae un peso muy fuerte en la parte social, en nosotros, en los empresarios que están escuchándonos, que saben que tienen que cumplir con la norma. No esperen a que les caiga una multa, no esperen a que las autoridades vayan. Como dijo el doctor, rompamos los prejuicios, dejemos los prejuicios a un lado y realmente veamos la capacidad que tienen estas personas para poder desarrollarse de manera distinta en alguna empresa. Y también al momento de construir, Cris, que las empresas piensen en las personas con discapacidad, que la ciudad también, los nuevos alcaldes se den cuenta que necesitamos integrarnos porque el aporte de todos es valioso. Pero también tenemos que darles herramientas a todos, que la ciudad esté acondicionada y también cada una de las instituciones o empresas para que puedan trabajar. Necesitamos una ciudad accesible, servicios accesibles, transporte accesible para todos y para todas. Y pensar que si nosotros trabajamos en favor de las personas con discapacidad, también lo estamos haciendo en favor del adulto mayor y de un grupo inmenso de peruanos y peruanas que necesitan calidad de vida. Que sea la atención a las personas con discapacidad, una forma de medir también cuánto hemos desarrollado, cuán inclusivos somos y cuán humana es nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Así que es momento de romper los paradigmas que tenemos y es momento de desarrollarnos un poquito más. Muchísimas gracias, esperamos tenerlo muy pronto por aquí. Cuando ustedes gusten y hasta pronto. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Tú sabes que estás aquí en el programa Conecta Perú. Volvamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales, en Instagram, en TikTok y también en Facebook como Conecta Perú. La violencia de género todavía está muy fuerte, mi querida Fátima. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo abordarlo? Esa es nuestra mayor intención. Bueno, y justamente vamos a hablar sobre este tema y lo que se está haciendo y también cómo podemos contribuir todos en esa sociedad. Y nos acompaña Mary Vargas, ella es directora general contra la violencia de género. Mary, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hemos venido tratando, ya tenemos un mes aquí en Conecta Perú, este tema en varios programas. Y vemos que la violencia está en todos lados, ¿no? Las familias están muy violentas y nuestros niños aprenden en casa a veces esa violencia. ¿Cómo lo están viendo de esta estrategia nacional? Bueno, en el Ministerio de la Mujer, que tiene como competencia principal proteger y prevenir la violencia contra las mujeres, contra las familias, tiene estrategias desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Una vinculada a la prevención, estrategias preventivas, pero también estrategias de atención y protección. Hay un servicio especial que el Ministerio tiene a través de un programa que se llama Aurora y hay servicios. Por ejemplo, en servicios de protección, de prevención, se trabaja con la comunidad educativa, se trabaja con los aspectos comunicacionales y también se trabaja con la comunidad. Esas tres intervenciones específicas hay en materia de prevención. Y en materia de protección y atención, también hay servicios especializados que seguramente ustedes han ido escuchando a través de la atención que se va brindando en estos casos mediáticos que aparecen con alguna frecuencia, ¿no? Los centros de emergencia mujer tenemos 430 servicios a nivel nacional. Hay además la línea 100, el chat 100, hogares de refugio temporal, todos ellos dirigidos a atender cuando una situación de violencia ya se ha presentado. Ahora, es también difícil poder ver los temas de violencia porque a veces algunos canales de denuncia no son los óptimos. ¿Cómo poder llegar a estas personas que de repente no encuentran una solución con los canales que ya existen en la actualidad? Bueno, por ejemplo, en el ámbito preventivo que yo les comentaba, hay una estrategia de trabajo comunitario. Se trabaja, por ejemplo, con hombres por la igualdad, se trabaja para empoderar mujeres, jóvenes, adolescentes también, y también se trabaja con mujeres que ayudan a otras mujeres. Entonces, esos servicios preventivos ya existen en los territorios. Si los servicios específicos que están planificados o previstos no están atendiendo en ese momento la necesidad urgente, se puede recurrir a estos otros espacios que vas a encontrar a un líder comunitario, vas a encontrar a un hombre que está en un espacio también comunitario, que trabaja con otros hombres, para poder llevar tu problema ya de persona a persona, ¿no? Y que ésta te oriente. Si la línea, sí, en ese momento no atiende, si en ese momento, qué sé yo, el servicio que está ahí está muy saturado porque son servicios bastante saturados, tienen muchísima demanda, estos otros agentes, estas personas que también están trabajando con nosotros pueden brindar ese apoyo cercano, esa información necesaria. ¿Y cómo hacemos? Porque en los casos que hemos estado viendo en las noticias, estamos hablando de relaciones, ¿no? De una pareja donde de repente la mujer ya quiere culminar esa relación porque hay algunos actos de violencia, el hombre no quiere, piensa que es un objeto. Según las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cómo las mujeres pueden evitar llegar a este tipo de relaciones? Hay ciertas alertas, de repente uno conoce a un chico, dice, oh, qué lindo, estoy enamorada, pero hay ciertas alertas para decir, no, mejor me alejo porque esto podría desencadenar en una violencia y finalmente en la muerte. Bueno, el Ministerio a lo largo de su vida institucional ha lanzado varias campañas, ¿no? Campañas dirigidas a hombres, por ejemplo, campañas dirigidas a adolescentes, campañas dirigidas a mujeres adultas en diversos espacios. Y la lógica de estas campañas siempre es la misma. Date cuenta que a veces estamos construyendo relaciones que no son igualitarias, donde alguien tiene más poder que el otro, donde uno te quiere revisar el chat, el correo, no quiere darte permiso para salir, para ir a determinado lugar, para juntarte con determinadas personas. A veces eso se confunde y se piensa que es amor, que son celos, etc. Y que eso demuestra que hay una relación afectiva fuerte. Para nosotros, a través de estas campañas que hemos venido dando con diferentes nombres todos estos años, es date cuenta que esas relaciones no están siendo igualitarias, date cuenta que eso puede llegar a una situación de violencia, cuando finalmente no quieres enganchar en una relación donde hay alguien que manda y alguien que obedece. Una vez que ya no quieres obedecer, puede venir la violencia para que nuevamente obedezcas. Entonces, esos tips, esas ideas, están a la base, desde nuestro punto de vista como ministerio, de los actos de violencia. Todos y todas, hombres, también tenemos que darnos cuenta que estamos construyendo relaciones inequitativas y que podemos hacer ambos, ambas partes, primero darnos cuenta, ¿no? Y segundo, tratar de irla cambiando, porque a veces no es tan sencillo. Esa forma de relacionarnos es de siempre. Y se aprendió de niño, ¿no? Es de siempre. Como te vengo escuchando y me parece sumamente importante, porque todo lo que vienes diciendo que es real, las causas por las cuales se presentan estos hechos, todo se viene dando, obviamente, por temas psicológicos. ¿Cuál es el trabajo psicológico que se está haciendo con estas personas? Porque decirle a una persona, date cuenta, es algo muy pesado, es algo muy difícil. Hay personas que no logran ver la realidad de lo que están viviendo. Porque lo aprendieron así, ¿no? Porque, exacto, porque además esto generalmente viene por la familia, esto viene porque vieron a los padres que se comportaban de esta manera. ¿Cuál es el apoyo psicológico que en mi caso creo que es lo más importante para que puedan tener esta claridad los seres humanos de poder decir esta persona me conviene, esta persona no me conviene? Más allá de lo psicológico que tiene que ver con la propia estructura personal, es una construcción social. Si uno recibe esa información de las relaciones que hay en su familia, pero además está ratificada por lo que dice el medio de comunicación o el programa, o lo que le dicen en el colegio, lo que escucha en la calle, entonces es más difícil de construir esa forma de relacionarse. Pero nosotros apostamos por estas otras estrategias de modo que el medio de comunicación, de modo que la autoridad en la calle, de modo que en el centro de trabajo se vayan construyendo estos mensajes diferentes, nuevos, de aquellos que hemos aprendido desde pequeños, donde hay alguien que está por encima del otro, uno obedece y el otro manda. Claro, por ejemplo, hay tantos hijos que golpean a sus mamás viejitas. Es terrible, ¿no? Que me contaban casos que también llegan y creo que este problema de la violencia tenemos que trabajarlos todos y empezar en caso. O sea, si a un niño le pegan o a una niña la maltratan, la humillan, va a pensar que así es el amor y el chiquito va a aprender que es así. Entonces creo que también hay una responsabilidad de los padres, porque a los padres decimos, ah, sí, el ministerio que se encargue, pero nosotros en casa tenemos que hablarle bien a nuestros hijos, con cariño, con afecto, tratar bien a las niñas, a los niños, para que ellos se críen en este hogar con amor y también aporten así a la sociedad. Mary, sin duda es un tema que podemos conversarlo mucho, porque además es un tema lamentablemente muy latente en nuestro país, pero hay que tomar conciencia y sobre todo hay que tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por haber estado aquí. Nosotros continuamos con el programa, pero nos vamos a la pausa. Ya regresamos, no te muevas. Ay, no, 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 perdón, no, 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 vamos. Vamos a ver una nota, por favor. Bueno, ya lo hemos venido hablando, pero el Miris viene realizando diversas campañas, llega a los lugares más recónditos y justamente queremos presentarle esta llegada a Huancabelica, un lugar del Perú hermoso, pero que necesita de la ayuda de todos nosotros. Vamos a verlo, ya me estaba yendo el coro. Se inició la primera caravana multisectorial en la región huancabelica para llevar servicios médicos y sociales a más de 690 pobladores en zonas rurales de la provincia de Tallacaja. Más de 65 profesionales recorrerán los distritos de Colcabamba, Pichos y Quichuas para atender a más de 20 comunidades rurales. Hoy viernes 21 de abril, el Centro de Atención será en el Tambo Pariag. Durante la caravana, las personas accederán de manera gratuita a servicios especializados de salud, trámites de documento de identidad, la gestión de riesgo de desastres, servicios financieros, entre otros. El objetivo es brindar más de 4.500 atenciones sociales que contribuyan al acceso a servicios públicos de calidad, el fortalecimiento del desarrollo infantil y reducir el índice de casos de anemia y desnutrición en la zona de Valle de los Ríos Apurímac, en Imantaro. Esta es la segunda caravana que el programa País del MIRIS realiza a nivel nacional. Para este 2023, se tiene previsto realizar un total de 41 intervenciones en 17 regiones. Y la cara de felicidad se me nota porque el Lima está de fiesta y el Dulce limeño está de fiesta, mi querida. Fátima, mira toda esa maravilla que tenemos acá. Bueno, y hay asociaciones que trabajan para que no se pierda la tradición. Cris no decía, yo desde niño no como guarguero. Pues Dulce Perú se encarga a través de diversas ferias de acercarnos a nuestras tradiciones y no perderlas. Y justamente está Nati Echeverría, representante de Dulce Perú. Nati, un placer tenerte aquí en Conecta. Un placer como siempre verlo. Felicidades por el programa y nada, hacerles una invitación a todos. Los esperamos hoy, el sábado y hasta el domingo en el Girón Porta, al lado del Parque Kennedy, en Miraflores, para rescatar todo eso y refrescar ese dulce que nos encanta, que el peruano es dulcero. Así que sírvanse, por favor, les vamos a traer una muestra. Pero mira, vamos a hacer una cosa, nos vas explicando cada dulce y acá el señor va probándolo. A ver, por ejemplo, acá ¿qué nos has traído? Ese es la mazamorra de cochino. Uy, la preferida. La mazamorra de cochino. Este dulce es muy tradicional, Nati. Este es un dulce antiguo, tradicional, de sencilla preparación, como todos los limeños. Bien dulce, con harina de maíz, con chancaca. Tenemos el sanguito también que se está perdiendo, lamentablemente, que se hace con los ingredientes básicos que eran los que se conseguían antes. El budín tradicional con chancay, con miel de higo, con oporto, los guargueros, que tienen una masa que lleva pisco, la bola de oro que era tradicional para bodas, primeras comuniones, la brillantina, esa es la bola de oro en miniatura, guargueros, camotillo, brillantina, trufas de maná, merengue, alfajores. Bueno, y otra cosa también muy tradicional, Nati, en Lima, que a veces no lo recordamos, es que esta herencia española con el almíbar está muy presente, ¿no? Cuando uno viaja al sur de España, ve pues la canela, el clavo, el azúcar, que es parte de nuestros dulces. La tenemos hasta en la música, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela. Los pregones, y eso es algo que no debería perderse, deberían todas las municipalidades, como la de Miraflores, que nos está dando la oportunidad de estar en esta primera feria del dulce, celebrando el dulce peruano, con el apoyo de Azpan y Dulce Perú. La revolución caliente. Está, esos son pregones antiguos. ¿Y lo que está allá es champús? Esto de acá es manjar de coco. Uy, qué rico. A ver, para ver cómo es, que nunca has probado. Te recomiendo que lo pruebes con pancito. ¿Y acá qué te has traído? Este es leche asada, este es frejol colado, mazamorra mora, rafañote. Rafañote. Tienes que probar el de coco, es espectacular. Con pancito, con pancito. El rafañote también es un dulce que sea, tienes que probar este rafañote, ¿no? Con el pancito. Le acabo de poner miel, porque eso tiene que estar en el momento. Es un pan crocante en mantequilla, con queso, que se hace con coquito, con coco fresco. Bien peruano. Oye, ¿a quién te vas a portar? Fuera el guarguero, fuera el guarguero antes que te dé el coma de diabetes. El guarguero, el guarguero. Ahora, ¿qué es lo que les dice la gente? Porque yo sé que ustedes hacen estas ferias y la gente a veces se emociona, recuerda historias, recuerda a la mamá, recuerda a la abuela. Exactamente eso. Hace un tiempo, en todos los colegios, los que ya pasaron la base 25, se deben de acordar que en la parte del colegio tenía el sanguito en papel manteca y con el revés de la cuchara. Ya milenian, todos los milenian. Pero no serían milenian si no fuéramos centurian. Claro, claro. Tenemos la obligación de enseñarles a recuperar. Cuando tú le dices a un chiquillo, ¿te gusta el ranfañote? ¿Pero qué es eso? Sí, aquí en la producción nos contaban que hicieron un focus group sobre los postres y las chicas más jovencitas del equipo decían, ¿ranfañote? ¿Qué es eso? Así que ahora van a probar el ranfañote. Ese que está aquí, que se la pararon. Ese es el budín clásico de chancay. Se lo cortamos. Ya cortan. En una época en Lima, eran los chancays de las panaderías en las esquinas. Se embeben en leche, huevos, se les pone miel de oporto, azúcar, van a baño marino en el horno, pueden tener pasas, manzanas. Son bien de la casa, porque la idea de todo esto es rescatar lo que antes se hacía en casa y además saludable, Nati. Totalmente, mira, la gente piensa que la leche asada es una de las cosas más ricas que hay y más tradicionales. Y tan fácil de hacer. ¿Cómo hacemos una leche asada para las mamás que de repente quieren sorprender en casa? Tres ingredientes, leche, huevo, azúcar, se mezcla sin que haga burbuja y a baño maría al horno, suavecito hasta que se gratine. Ahora nos sorprenden en casa los chicos con una leche asada con tres ingredientes que tenemos en casa y de verdad, qué gran trabajo que están haciendo ustedes como institución, porque mantienen la tradición en estas ferias y dinos dónde van a estar entonces, Miraflores. Estamos en el pasaje Porta, al lado del Parque Kennedy, en Miraflores, hoy, mañana y pasado, rescatando el dulce peruano. Los invito a todos a que nos acompañen. Bueno, gracias a Nati Echevarría y a Dulce Perú, que realmente ha sido un trabajo impecable, impecable para fomentar nuestras tradiciones y hablando, por supuesto, de los dulces de todo el Perú. Quincón también nos han traído. Y antes, antes de irnos acá, les recuerdo que hasta hoy pueden ser parte de los voluntarios del Bicentenario, donde van al Ministerio de Cultura, acá Javier Prado, con Aviación y de verdad van a poder ayudar a muchísima gente en esta primera campaña que es hasta Guaral. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir con esta mesa y a disfrutar, a disfrutar de la vida, a disfrutar de la peronidad, y si es a través de un dulce peruano, mucho mejor. Gracias, Nati, querida. Nos vemos, chau, fin de semana.